Hola, bienvenidos a otro Jueves Inc. de Trabajo en Campo. Hoy veremos el caso de éxito de Transmilenio, empresa de transporte público de Bogotá, quienes han mejorado sus flujos de trabajo digitalizando la información recolectada en campo. Sin más preámbulo, le doy paso a Gerson y a David. Transmilenio es la empresa gestora del sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá. Es un sistema 100% público, la empresa es 100% pública, que maneja la operación del sistema bajo una modalidad que en Colombia existe y en muchas partes del mundo, que es la participación público-privada, son las famosas APPs, donde a través de concesiones diferentes actores privados nos ofrecen servicios como la prestación de los buses para poder movilizarse a través de las estaciones o nos prestan servicios tecnológicos como el recaudo que todos conocemos que es la tarjeta con la que se paga el sistema. Entonces, a través de diferentes concesiones y diferentes contratos, se prestan los servicios que requiere el ente gestor para suplirlos a la ciudad. De ahí nace la necesidad de Transmilenio de tener herramientas cartográficas, herramientas de sistemas de información geográfica que permitiera a las diferentes áreas del sistema poder empezar a capturar información, capturar datos que sean de importancia, organizarlos en una base de datos estructurada y bien organizada, pero también con una visualización cartográfica, que eso te da a ti una muy importante, digamos, punto de partida para cualquier decisión y cualquier análisis que vayas a hacer. La vinculación entre datos y cartografía es fundamental, sobre todo en sectores como el nuestro, que es de transporte, para poder tomar las mejores decisiones, sobre todo ubicándose espacialmente en la ciudad. Fuimos al siguiente nivel, que fue cómo podríamos garantizar que la información que está en campo pueda correlacionarse con esos datos que se están gestionando al interior de la entidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay fuentes importantes, tales como, por ejemplo, el inventario de espacios publicitarios, la infraestructura de paraderos y también el equipamiento ITS sobre la flota. En términos generales y desde el ejercicio que hemos hecho nosotros desde la dirección de tecnologías, más que desde las áreas usuarias, lo que sí hemos evidenciado es posiblemente un aumento en la eficiencia o en la eficacia más bien del levantamiento de información en más de un 75%. Lo que antes se hacía, voy a ponerte un ejemplo, levantar una troncal se hacía en tres días. Hoy en día se está haciendo en un día. Entonces, realmente ha habido una reducción importante en los tiempos que se requieren para levantar una información, llenar un formulario, pasarla a una base de datos, organizarlo, analizarlo, exportarlo de la forma que uno requiere para poder encontrar algún parámetro o algunas incidencias comunes entre las diferentes cosas. Entonces, eso de verdad nos ha facilitado mucho. Todos los temas de interoperabilidad y los temas de facilitamiento de datos, eso también nos ha facilitado el trabajo con la Secretaría de Movilidad, nos ha facilitado el trabajo con los concesionarios, porque les facilitamos estas herramientas donde visualmente las ven y donde visualmente ellos pueden identificar las cosas. Entonces, realmente ha sido muy, muy positivo para nosotros. Grandes ventajas que estando posicionados ustedes en el sector ha facilitado también esa integración entre los diferentes sistemas al contar con las mismas herramientas, nos ha facilitado el envío de información o la recepción también de información desde otras entidades que también lo administran y lo manejan. Y eso de verdad que también nos ha facilitado a nosotros esa captura de información de otras entidades que alimentan el trabajo que se hace dentro de la entidad. El transporte, en términos generales, es muy geográfico. El transporte es mover a una persona o una necesidad de viaje, ya sea de mercancía o de personas del punto A al punto B, a través del recorrido que sea más eficiente y de menos costos y de menor tiempo. Eso se hace utilizando, y desde hace mucho tiempo, herramientas cartográficas. Y de verdad que ha sido una revolución para el sistema de transporte público poder tener esas herramientas cartográficas que nos ayuden a nosotros a optimizar esos viajes, a reducir esos tiempos, a volvernos más eficientes, a bajar los costos de operación, a poder transferirle a los usuarios esa disminución de costos, entre otras cosas. Entonces, realmente ha sido muy, muy importante para nosotros poder tener acceso a eso y a todo el sistema de transporte público en general para poder tener esa captura de información.